y qué tal jóvenes cómo están espero que estén súper chido sean bienvenidos nuevamente aquí a un nuevo vídeo más chicos claro que sí pues bueno chicos en esta ocasión les había en anteriores vídeos les había mostrado un gameplay de donde adquiría el rifle de francotirador iceberg pues bueno chicos en esta ocasión vamos a mejorar a nivel 1 claro que sí vamos a antes que nada vamos a echarle un vistazo al arma que tenemos aquí los rifles la iceberg y la tenemos a nivel 0 como podrán ver me pide un estimado de 22 mil para poderla mejorar a nivel 1 ok el daño anterior es de 1428 y nos da un daño de 1652 o sea 224 de daño más ok pero antes que eso vamos a probarla en batalla vamos vamos a hacer un análisis minucioso un análisis a detalle sobre del daño que hace a nivel 0 y a nivel 1 ok así que acompáñenme chicos vámonos a una batalla claro que sí y en el siguiente en la siguiente batalla vamos a mejorar también lo que es el arma lo que es nuestra chaqueta ok porque no le he mejorado así que ya le toca muy bien chicos estamos casi empezando la batalla claro que sí muy bien nos tocó el el atrio ok lo probamos aquí puf mil a ver al cuerpo hace mil a la cabeza se que pasa maldición bueno de eso se trata yo no soy muy buenos chicos con el con el rifle de la flancotirador la verdad no me caracterizo por ser una persona muy buena así que espero no ser tan el nuevo y empezamos a verlo a la cabeza mil 600 otro otro se mueve mucho ojo se mueve nos escondemos se movió muy bien me bailó el cha 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 como les decía realmente casi no tengo mucha mucha experiencia vamos a ver si podemos darle a este apuntarle apuntarle papu o mil mil para cosas mil 600 muy bien el daño que hace a la cabeza es de mil 600 si tuviéramos la cabeza acechador el daño obviamente sería mayor no en comparación con un daño el daño promedio así que vamos a ver por acá hoy 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 experte muerte o la cosa no muy bien la iceberg está exactamente muy bien la iceberg lo que es en la iceberg en acción ok vamos a ver si vamos a darle a este wey o se quedó ahí y guau es chicos no matado ninguno ustedes disculparán la verdad ya no un poco ando un poco oxidado después de después de mucho tiempo de no subir gameplays también maldición 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 aquí viene un wey atrás de mí ok bueno vamos a ver si podemos dispararle aquí a la altura hoy aquí hoy la cosa hoy muy bien ahora rompe combos papu así podemos dispararle a otro hoy se vienen por escucho escucho este pasos mil a la cabeza o una escopeta con la monta ras muy buena el daño chicos de la iceberg en el cuerpo es de mil y a la cabeza es de mil 600 con a nivel 0 que vamos a seguir una lección wey muy bien a la cabeza y otro malo muy malo pues por lo que se ve chicos vamos a perder vamos a perder ruin mente con las tres los tres puntos apoderados trataremos nosotros de hacer un poquito de diferencia hoy wey esperate wey ok bueno por lo menos nos vamos a dejar de este con la entropia bueno no se pudo chicos no se pudo y me hicieron calabaza yo realmente chicos en el gameplay trato de demostrarles es el punto de este gameplay el punto principal claro no es para justificar me que soy un pinche no aparte de que si lo soy no pero el punto de esto es mostrarles la diferencia del año no importa tal y 30 copas vamos a mejorarla a nivel a nivel 1 ok aquí tenemos el pinche rifle y aquí está lo mejoramos a nivel 1 tiene que darnos un daño mayor de 224 o sea de 1600 en a cuerpo y más o menos como de 1800 a la cabeza muy bien para mejorarla a nivel 2 nos pide 345 también vamos a mejorar lo que es el torso la mejoramos también así que vamos a mejorar la muy bien papu ya somos nivel 14 ok así que vámonos a otra pinche batalla muy bien ok directamente hasta allá espero realmente que el daño sea mayor y poder tener un mayor mayor desempeño pero más que nada chicos realmente un lugar donde a mí se me facilite el campear no no es la idea campear como le llamamos ahora campeón muy bien chicos ya estamos aquí en la segunda prueba en la segunda prueba del rifle de francotirador iceberg y que hay mejor para probarla en un campo largo ok en un lugar donde requeramos de de espacio para poder a ver este way a la cabeza asúmate way asúmate ok muy bien otro otro no 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 muy bien 1850 muerto a la cabeza otro otro más acércate por acá acércate o muy viendo bueno 1850 es el daño que hace a la cabeza si mejoraron los 200 puntos de daño que no sabía nos hace demostrar en a nivel 0 ok muy bien y espérate voy es pero te voy muy bien seguimos el explorador de lejos tiene mucho alcance de exploradores y mejorar a nivel 4 mucho mejor muy bien vámonos directamente otra vez así a ponernos en el mismo lugar porque realmente tenemos esperanzas de seguir haciendo caca a la gente por lo menos por lo que se ve pues vamos perdiendo no por mucho verdad pero pero si vamos perdiendo a la cabeza no la misma empresa ok no nada muy bien seguimos nos movemos a este lado o este way este sujeto por acá nada se nos escapó se nos escapó pero no importa chicos eso no importa seguimos tratando de hacer algunas muertes se fue se fue que mierda vamos por acá vamos muy bien vamos a muernos por acá 1852 otro o qué pasó alcanza matarlo se alcanza matarlo a la cabeza mierda otro otro o muy bien por lo menos fuimos parte de la asistencia espérate o me alcanzó a hacer caca vamos ganando muy bien chicos eso es lo importante pero bueno chicos también hay hay que hacer énfasis en un punto muy importante no porque yo lo utilicen toda la batalla significa que ustedes tengan utilizar a todo en toda la batalla no al contrario este tipo de demostraciones que yo les hago es para pues mostrarles lo recomendable que es usted utilizarla utilizarla hay güey este cabrón este cabrón con su pinche rifle es para utilizarla en puntos estratégicos claro que ustedes este son libres de cambiar de arma como yo lo estoy haciendo ahorita y si yo les muestro durante todo el juego lo que se puede ser el arma o sea no quiere decir que la vas a utilizar siempre que es para que tengas en un punto estratégico y empiezas a hacer caca a la gente ok no me lo cargue yo pero casi me lo cargó como no la vampiro me hizo caca pero vamos ganando chicos que es lo importante no hice no he hecho más que una o dos muertes creo entonces no me ha ido muy mal muy mal muy bien a ver este güey se acaba de bajar y es nuestro nuestro turno de seguir esperando posibles enemigos ok muy bien haga cabeza muerte no hombre what the fuck espero mucho encargar la cagada pero bueno no importa vamos ganando y es lo importante no veo por mi verdad chicos que porque el motivo de este gameplay pues es mostrarles al cabrón donde vienes cabrón bueno hice la última muerte chicos eso es importante pues como podrán ver si mejora el 200 y 200 que nos nos muestra en la pues en los detalles de cuando tú la mejoras no eso es muy bueno claro que sí muy bien chicos pues también hoy voy me dieron dinero mata mate a 50 cabrones también quería mostrarles y compartirles algo con ustedes chicos tengo 17 cajas y vamos a abrir las a continuación a ver qué me dan quiero que ustedes chicos sean parte de este momento de este épico momento no las decidí abrir el momento porque quería compartir con ustedes está este momento ok así que vamos a abrir una que les parece si abrimos una o esta mierda se acaba de ciclar pero no importa chicos vamos a abrirla que 17 abrimos una dámela muy bien fuegos artificiales ok recibimos abrimos otra porque el sombrero de sheriff que ya lo tenemos y por ende nos dieron 36 de un box a ver qué más nos dan nos dieron una granada dorada que es un emblema que hay un fragmento de emblema nos dieron también un fragmento de máscara samurái que es legendario nada más tengo dos que triste como les mencionaba chicos en anteriores vídeos no tengo ningún traje eso sí que es triste realmente a ver si espero que me den un fragmento completo fragmentos de emblema que ya tengo por ende verdad dinero por acá también un fragmento de diseño muy triste chicos muy triste tenemos 11 otoño muy bien otoño que nos dieron que lo tenemos qué más guau un casco de policía una máscara muy bien muy bueno a ver qué más nos dan tenemos 8 casco de colonizador también que ya lo tenemos y nos dieron dinero por en qué más por acá a ver pirata no otro más por acá que más tenemos duplicado también tenemos que más un fragmento de emblema que más tenemos por acá el fragmento de diseño de bosque muy bueno también que más por acá tenemos en fragmentos de emblema básicamente no me salió en ningún pinche traje lo cual es triste chicos muy triste un fragmento de máscara muy buena máscara espero que me salga por completo y el último a ver qué nos sale chicos o nada fragmento de máscara bueno pues chicos hasta aquí les dejo este vídeo espero que haya sido de su agrado si les gustó pueden darle un suculento like pueden suscribirse a mi canal pueden compartir el vídeo con sus amigos para más contenido divertido estar haciendo estaré subiendo vídeos estaré subiendo continuamente vídeos chicos espero que haya sido de su agrado hasta que les dejo este vídeo muchas gracias chicos a todos muchas gracias bye 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 adiós